Yeah, yeah, chequeando el mic, la fiesta que está buena y no hay que parar, sí Hola gente, ¿cómo están? Somos el Gastin y venimos con un nuevo video de Reacción Bueno, ¿por qué vos siempre decís la parte más interesante? Porque yo, como me saco la mente, me alegro lo que dice Entonces siempre me ayuda Está bien, está bien Te ayudo, te ayudo, dice Ayúdame secundario Proc Turururu, tum 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 yo no sé si es difícil eso o es que vos no ves nada Proc, está bien dice Proc, turururú, tum tum que difícil yo creo que debe ser un trabalengua ahora que se va a escuchar le vamos a contar a Emma, Proc y Ayak son dos hermanos, gemelos de España, que son de nuestros artistas favoritos y son hiper picantes en general, en todas las canciones el estilo de rap que hace obviamente a veces hacen algo más tranqui, a veces algo más hardcore, esto obviamente a mi particularmente gusta más cuando hacen la tendencia, a veces tocan individualmente a veces tocan en conjunto así que vamos con este tema de Proc, que nos sorprenda con las caricias que te hago, con lo poquito que pido yo soy tu chico atrevido, bonito y mami que rico ya dormí y la miro, parece que la conozco como hace más de cien años, milenios, lo digo en serio yo la corsario de los mares, en los tiempos de Alejandro capitán de mi barco, con grandes velas y el viento con los favores de efecto, en efecto no era estadía no estabas dentro de este cuerpo, te llamaba Sofía por los confines me viste, pensaba que esto no existe era mentira, una utopía, una leyenda, un chiste la cosa es que ella me gusta, es como fue entonces que hiciste mi corazón era hierro, forjado con plomo y acero solo paraba en los puertos, cuando el cielo ya era negro batea trole gigante, titanes y caminantes junto a mi lobo y chacales, antes de irme a los mares frente a las puertas de arte, por los infiernos de Dante ahora te encuentro en mi cama, en el siglo XXI en esta vida rapero, cuando siempre es el uno mi ego, mi sueño, mi sello, mi huella mientras me guía la luna, junto a esa amiga la estrella ojalá cogerlo pa' siempre, solo este instante besarte son tantas cosas decirte lo que quisiera contarte los días han sido tan tristes, pues me sentía culpable un samurái sin su sable, buscando algo improbable mientras llovía, bailaba, los dioses siempre reían la amaban, me laban, los recados bailaran con esta alba escarlata, sobre una nube rosada con sus mejillas rosadas, toda la vez pasada ahora te tengo delante, parece hecha mi sueño como si fuera un diseño, de la mujer que deseo la estudiará en bella arte, en conferencia, en museo clase de síndrome externa, un poco más y me muero mule bucusé, pero en verdad ya lo sé siempre follamos cuando pide rosé por eso es que la besé, le bailo un tango en la bocina con un traje a medida, clase mi goce serán ya 11, en un local de gelé sonaba aire de merced, ya tú sabes José y me ganó el ajedrez, y nos volvimos a las tres cuando se acabó la sed, y yo volví a nacer con las caricias que te hago, con lo poquito que pido yo soy tu chico atrevido, bonito y mami que rico mule bucusé, pero en verdad ya lo sé y me ganó el ajedrez, y nos volvimos a las tres cuando se acabó la sed, y yo volví a nacer con las caricias que te hago, con lo poquito que pido yo soy tu chico atrevido, bonito y mami que rico te están tocando todos los netos llegamos con... es como el Acru, se enamoró igual que Acru también se enamoró les pegó el hechazo Acru está anticipando la primavera y este está en pleno verano claro, si, si, me da la impresión fuimos así en línea recta claro, los dos iguales aparte son dos tipos que normalmente hacen un rap agresivo, ni siquiera que vos me decís este es el estilo, en general son piegantones y los dos enganchamos en temas de amor tocó así a mi particularmente que me pasa me pasa lo mismo Acru, me gusta como hace el flow, me gusta lo que va diciendo me parece que tiene una buena lírica porque tiene digamos comparaciones lindas una letra interesante etcétera, pero no me gustan los lentos no me gustan los temas de amor no me llaman son muy metalélicos cabezas eternos yo lo que tengo para decir mucho whisky cigarrillo en esa voz no, bueno, es una característica de ese muchacho si, está bueno, está bueno cuando tiene ese distintivo me gustó el beat, ahí había una percu medio latino, medio bongo o alguna congo o eso que a mi particularmente me gusta porque me hace acordar mucho a Cypress claro entonces, está bien a puya también bueno, pero si si, puya un poquito más agresivo parece la percu pero está bueno y ahí la voz sutil no sé si era esta misma chica la que tururu si sutil si hizo poquito pero me hace acordar ¿te acordás esa canción? tu 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 ru tu tu ru ru tu 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 ru ru tu 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 ru ru tu 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 ru ru que así con ese mismo efecto de voz si, como muy relajado no se de que tema estaba hablando no se que hay en tu cabeza Alejandro ¿vos te acordás entre ese tema? si bueno bueno ustedes capaz que se acuerdan a ver ahora lo buscamos pero también esa voz ahí tranquila con un poquito de suave no una distor pero digamos está atuñada digamos tiene un efecto para que parezca medio sucia si, si a radio claro, radio pero está bueno está bueno porque no invadió abasalló el tema en su justa medida le dio su toque este al tema así que si a ver buen tema a mi particularmente porque soy cabeza termo no me gustó pero la verdad que siempre hace buenas cosas pro y lo vas a morir no tengo quizá eso me pasa que no tengo las versiones anteriores de otros temas porque te vea ahora le vamos a pasar un playlist de todo lo que haya falta de cultura esto se llama falta de cultura así es bueno gente si les gustó ponle like, suscribanse al canal campanito, le voy a avisar los nuevos videos que vamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos la próxima éxitos